Este lunes la Escuela Normal Experimental de Guajuapan rindió un homenaje al alumno Martín Velasco Vázquez, quien perdió la vida luego de sufrir un percance automovilístico al momento en que circulaba sobre la carretera federal 190 Guajuapan-Teguacán. Velasco Vázquez, además de ser uno de los estudiantes más destacados de dicha institución educativa, era el hijo del exdirector de la Escuela Normal Experimental de Guajuapan, Martín Velasco Sarabia. El estudiante cursaba el tercer grado de la carrera de licenciatura en educación primaria al mismo tiempo que se encontraba realizando sus prácticas. A decir de los directivos de esta institución, el homenaje póstumo es por el valor académico que este joven desempeñó a lo largo de su estadía en dicha escuela. El hoy finado realizaba sus prácticas en una escuela primaria de Santo Domingo Tonalá, por lo que niños y padres de familia de esta comunidad hicieron acto de presencia para agradecer los conocimientos brindados y de esta forma despedir a su profesor. Por su parte, el director de la Escuela Normal Experimental de Guajuapan, Santiago Gabriel Dolores, señaló que la trayectoria académica que hacía referencia a la capacidad humana de Martín Velasco era el estudio, pues obtuvo un promedio de 9.5 en su último semestre cruzado en esta institución. Ante los familiares y amigos que nos acompañan en este homenaje póstumo, les descubro y les agradezco su presencia. Antes de decirle adiós por vez última, al compañero, al amigo y al maestro distinguido de información Martín Velasco Vázquez, y cuando digo sobresaliente, me refiero a que en los archivos de la oficina de control escolar de esta institución se registra un promedio de 9.5 de aprovechamiento académico en el último semestre que cursó satisfactoriamente, que fue el quinto. El cortejo fúnebre de Velasco Vázquez partió minutos después de las 3 de la tarde desde el fraccionamiento Jardines del Sur para luego rendirle tributo en la Normal Experimental. Posteriormente se desarrolló una misa de cuerpo presente en la Iglesia de la Providencia. Finalmente, el cuerpo fue depositado en el panteón El Gólgota, en donde hubo una concentración masiva de mentores adherentes a la sección 22, además de conocidos del joven estudiante. Desde la Agencia de Información Nigave, Uriel Barragán.